Si te preguntas por qué yo quisiera ganar más dinero, yo quisiera ser más abundante en mi vida, pero no lo tengo, pregúntate cómo está ese flujo de prosperidad y abundancia de ti hacia otros. Número uno se llama flujo energético, que es hace años, escuché una frase que cambió mi vida y esa frase dice la vida apoya lo que apoya la vida. Los bloqueos que tenemos muchas veces de carencia, los bloqueos de mentalidad, de carencia, de no hay suficiente, no soy suficiente, el mundo no es suficiente, algo no es suficientemente algo. Esos pensamientos lo que generan son bloqueos energéticos que entonces limitan mi capacidad para servir. Se genera un bloqueo en el flujo de la energía, de la abundancia, de la prosperidad de nuestras vidas cuando desarrollamos estas creencias limitantes sobre lo que hay disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo el noticiero, porque estamos escuchando a nuestros familiares que nos dicen que todo está bien mal, que todo está difícil, que todo está complicado y entonces empezamos a cerrarnos. En lugar de expandirnos, en lugar de aportar, crear, servir, estamos empezando a cerrarnos, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que no nos sirve. Entonces, acuérdate de esto, en cualquier negocio, cualquier empleo, cualquier lo que sea, nadie te va a pagar por el tiempo que trabajas. Aunque dices, sí, me pagan quincenalmente, me pagan por hora, lo que sea, la realidad es que nadie te va a pagar por el tiempo que trabajas, te van a pagar por el valor que aportas siempre. Entonces, ¿qué nos dice esto? Una cuestión bien simple nos va a dar prosperidad. ¿Cómo puedo incrementar el valor que otras personas perciben de lo que yo hago? ¿Cómo puedo incrementar? ¿Y qué entendemos por valor? Valor simplemente es el sacar a alguien de frustración, de dolor y avanzarlo hacia su ideal, hacia lo que quiere. Entonces, si te preguntas por qué, yo quisiera ganar más dinero, yo quisiera ser más abundante en mi vida, pero no lo tengo, pregúntate, ¿cómo está ese flujo de prosperidad y abundancia de ti hacia otros? Hay una frase que me encanta, dice, la mejor forma de hacerse rico es haciendo ricos a otros. Yo sé que allá afuera hay personas con mentalidad muy limitante, que creen que hay que quitarle a otros para yo poder tener, y eso está basado en carencia. Esa es otra frecuencia, esa es otra burbuja de existencia. Cada quien elige, yo lo que te recomiendo, es empieza a pensar, ¿cómo puedo yo hacer las vidas de otros mejor? Y entonces empezamos a conectar con esta frase, la vida apoya aquello que apoya a la vida. Se genera un flujo energético que empieza a incrementar tu propia prosperidad. Vas a ser el primer tema que es bien, bien importante. Por eso es tan importante encontrar lo que llamamos tu salsa secreta, que voy a hablarte de eso en un momento. Tu salsa secreta. Número dos, esta R significa reconocimiento. ¿Qué significa esto? La frecuencia de la abundancia, la frecuencia de la prosperidad, no es algo, como dijimos hace rato, no es algo que llega un día mágicamente. Es algo que es creado con intención cuando aprendemos a soltar la fricción, los vacíos, todas las cadenas emocionales y demás que nos están deteniendo de pensar en cómo puedo servir mejor, cómo puedo aportar más, cómo puedo, etcétera, etcétera. Cuando estamos bloqueados, hay una parte de nosotros que dice no hay, no hay suficiente, no se puede, está muy difícil, es que es mi país, es que es mi edad, es que es mi. Y entonces empezamos a llenarnos de todos los pretextos de por qué no hemos podido y siempre, casi siempre algo más fuera de nuestro control tienen la culpa, lo cual nos hace entrar en una mentalidad de víctimas y además yo he conocido a empresarios, empresarias exitosísimas de pronto entrar en estos ciclos de bloqueo y de creencia de peligro, de que no voy a poder y de que me van a quitar o que no voy a poder o que algo está cambiando y yo no voy a poder seguir siendo próspero, etcétera, etcétera. Y todo se basa en una falta de esto, una falta de reconocimiento. ¿Qué me refiero? Que para generar este flujo de prosperidad energético, de prosperidad, abundancia, lo que requiere es empezar a reconocer la abundancia que ya hay. Te digo porque uno de los paradigmas que nos enseñan desde que estamos muy chiquitos es esta idea de que yo voy a ser feliz cuando tenga X o Y cosa. Y aplica para todo, para relaciones de pareja, aplica para amistades, aplica para salud, para lo que sea. Desde esa perspectiva material que tenemos nosotros los seres humanos, es regido por ciertas leyes y una de ellas es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice que tú vas a vivir más de lo que tú ya percibes en tu experiencia. O sea, lo que sea que tú percibes en tu experiencia, vas a vivir más de eso por ley de correspondencia. ¿A qué me refiero? A que si tú no estás reconociendo la abundancia que ya existe a tu alrededor y solo ves carencia, ves carencia. Porque hay dos tipos de personas. Están las personas que ven lo que hay y están las personas que ven lo que falta. Y hay que empezar a darnos cuenta en qué sentido nosotros hemos estado enfocados en ver lo que falta. Ay, es que no tengo esto. Ay, es que no hay esto otro. Ay, es que no. Estás enfocado en lo que falta. El problema con enfocarte en lo que falta es que no puedes hacer nada con lo que falta. Solo puedes hacer cosas con lo que hay. Entonces, la persona que aprende a sentirse en gratitud con lo que hay, empieza a enfocarse en lo que hay. ¿Y qué crees? Esa persona tiende a triunfar. ¿Por qué? Porque empieza a enfocarse en lo que hay y sí puede trabajar con lo que hay. El reconocimiento de lo que hay aquí y ahora. La gratitud, que por cierto, gratitud no es igual a conformismo. Gratitud es reconozco lo que hay y entonces puedo proceder a imaginar, desear, crear nuevas cosas con lo que hay. No puedo crear con lo que no hay. Sin embargo, nos vamos a descubrir nosotros mismos pensando en lo que no. Me falta la pareja. Me falta el dinero. Me falta el país, el gobierno. Me falta, me falta. No hay, no tengo. Y esas personas típicamente se quedan en ciclos viciosos de carencia. Entonces, número tres. Esa se llama la ley del valor único. Hay personas y te juro, siempre cuando llegan clientes con nosotros para que les ayudemos a entender cómo desarrollar un mejor marketing, cómo llegar a más personas utilizando las redes, cómo servir a más personas, cómo incrementar sus estilos de vida, cómo cobrar más. Personas me dicen cosas como, no, Enrique, es que yo no puedo subir mis precios. Cuando inicialmente llegan conmigo, antes de que les enseñemos toda nuestra metodología, me dicen, Enrique, es que yo no puedo subir mis precios. Yo les digo, ¿por qué no? Me dicen, pues es que hay mucha competencia. Es que hay mucha competencia y la economía está bien mal. Y me dan toda su bullshit mental, me dan todas sus mil razones por las que no se puede. Y yo lo que les ayudo a entender es que la única razón por la que te vas a preocupar por competencia es si estás ofreciendo exactamente lo mismo que otras personas de una manera no muy atractiva. ¿A qué me refiero? Esa es la famosa ley de la oferta y la demanda. Si hay muchos de ti y hay poca demanda, pues te van a pagar un poquito por lo que haces. No es porque eso sea justo o injusto, es simplemente ley de la vida. Es lo mismo en las relaciones, no sé si se han dado cuenta, pero es lo mismo en relaciones de pareja. Es bien chistoso. Pero si eres una persona que reconoce su valor único, reconoce que soy único y todo lo que yo tengo para aportar, y las personas lo saben, de pronto generas demanda. Muchas personas quieren estar contigo y solo hay uno de ti. Y entonces tú puedes elegir, digamos, estar en demanda. Pero una persona que no reconoce su valor único, no soy nadie especial, no soy diferente, hay mucha competencia, y que está en esa mentalidad de carencia, lo que empieza a generar es que, pues sí, una persona que no se siente suficiente, que no se siente diferente o especial, nadie más lo va a ver en ti. Y entonces terminas compitiendo a ver quién me acepta, a ver quién me quiere, bajo mis precios para ver quién me compra. Y eso no es una fórmula, es una fórmula para la carencia, no para la prosperidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte de todo te voy a dar un concepto, si eres de las personas que dices que tengo que cobrar más barato para llamar atención, acuérdate de esto. Solo puedes bajar hasta cero, no puedes bajar más allá, no puedes cobrar menos que cero, así que estás limitado. Mejor aprende a aportar más valor y parte de lo que aporta valor es tu valor único. ¿Qué te hace diferente a ti? Es uno de los temas importantes que nosotros ayudamos a nuestros clientes a hacer. ¿Cuál es tu salsa secreta? Empieza a pensar en eso. ¿Qué me hace distinto a mí de todos los demás psicólogos, de todos los demás arquitectos, de todos los demás abogados, de todos los demás? Y vas a empezar a encontrar una de las claves para entrar en esta energía de abundancia que genera demanda por tus servicios. Que las personas dicen, no me importa cuánto me cobres, quiero trabajar contigo. No me importa que el de allá esté más barato. Tú tienes algo que los demás no me ofrece. Tú tienes una energía diferente, tú tienes valores diferentes, tú tienes algo que te hace único. Empieza a enfocarte en eso. Y te vas a olvidar de la competencia. Vamos al punto número 4. El punto número 4 se llama merecimiento. Merecimiento. Ahora, estos temas que cuando hablo de merecimiento, tal vez en tu cabeza estás pensando, ah, ya sé de qué se trata. Ah, ya sé qué es. Tuve una perspectiva que tal vez no habías pensado. Porque merecimiento, sí, es yo merezco. Pero tiene muchas facetas este tema del merecimiento. Tiene muchos aspectos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de uno bien importante. Muchas personas me dicen, Enrique, es que cuando me anuncio, la gente me pelea los precios. La gente no me paga lo que yo valgo, lo que yo merezco, etcétera, etcétera. Estoy peleando nuevamente con otras personas, con la competencia. Y entonces las personas siempre me pelean los precios. Y aquí lo que yo te diría es, ¿a quién estás atrayendo? Y vas a ver similitudes en el amor. Por eso es que gran parte del trabajo que hacemos aquí en Vive Increíble, en mi compañía, es de libertad emocional y muchas cosas en relaciones. Y de libertad financiera. Y muchas cosas en los negocios y demás. ¿Por qué? Porque tienen tantas similitudes. Y esta es una de ellas. Mira, si estás con alguien en el amor, si estás con alguien o te encuentras en un patrón repetitivo donde personas simplemente no te valoran, no te dan lo que tú crees merecer, etcétera, etcétera. Tenemos que preguntarnos, ¿a quién carajo estoy atrayendo? ¿A quién estoy atrayendo? No, ay, la vida siempre me trae, como si fuera una lotería, ¿no? Como si estuviéramos ganando. O sea, casi, casi a veces lo pensamos como si Diosito, si tú crees en Dios o el universo o lo que sea, estuviera repartiendo parejas y luego te cae y una dices, ay, me tocó una infiel, me tocó una. Y siempre me tocan las. Y es como, no, no es una lotería, ¿sabes? Tú estás generándolo con tu energía, tú estás generándolo con tu intención, estás generándolo con tus hábitos. Entonces, cuando las personas me dicen, es que las personas me pelean los precios, no me quieren pagar o lo que sea, yo les digo, tenemos un issue de merecimiento. Tuyo, no de las personas. No es trabajo de las personas, y apréndete esto y escríbelo, no es el trabajo de los demás valorarte. No es trabajo de los demás valorar tu trabajo. Ay, es que yo sé que mi trabajo vale mucho, pero la gente no lo valora. No es su trabajo valorarlo. Es nuestro trabajo primero valorarnos y valorar lo que estamos creando, lo que estamos haciendo, generar esta energía, para que entonces el mundo funcione como un espejo. Cuando yo me valoro, cuando yo me creo merecedor, el mundo me empieza a aportar, me empieza a dar. El mundo sabe que merezco. El mundo me empieza a, inicia este flujo de prosperidad, ¿verdad? Entonces, ¿a quién estás atrayendo? En un mundo, y escuchen esto, gente increíble, esto es de verdad. Cuando yo descubrí esto, fue un antes y un después para mi propia prosperidad. Entendiendo esto, hoy vivimos en un mundo donde tienes, si estás escuchándome, tienes una conexión a internet, tienes a todo el mundo, a quien tú quieras, a un par de clics de distancia. A quien tú quieras. Celebridades. A quien tú quieras. Empresarios. No sé, a ti, a mí, a todos. Todos estamos a un par de clics de distancia. Aparentemente, te voy a decir algo. Siempre que alguien te diga, ay, es que tu servicio está muy caro. Pero, acuérdate de esto, en tu mente, para que tú estés tranquilo y con toda certeza de que allá afuera hay alguien que sí lo quiere. Acuérdate de esto. Mira, una cosa es que esté muy caro y otra cosa es que tú no lo puedas pagar. Son cosas muy distintas. No estamos juzgando a nadie por situación financiera, pero una cosa es que no lo valga y otra cosa es que un individuo no lo pueda pagar. Quiero que te lo aprendas. Ay, es que es un robo. Uy, nadie te está robando, no lo compres. Ay, es que está muy caro. Bueno, no, no, espérate. Una cosa es que no lo valga y otra cosa es que no lo puedas pagar. Y así, con esa... Trascendiendo estas limitantes propias de abundancia y de prosperidad, empezamos a dejar de ser correspondientes con las personas que piensan así. Y ese es un punto importantísimo. ¿Va? Entonces, la ley del valor... Perdón, la ley del merecimiento. De acuerdo a cómo esté tu merecimiento, vas a empezar a atraer personas que también te dan lo que mereces, ¿ok? Pero eso empieza con nosotros. Y recuerda que si quieres, mi equipo y yo te ayudemos con esto. Estamos ayudando a un grupo especial de mentes emprendedoras a crear libertad. Entonces, va a ser un programa que estamos por empezar. Vamos a abrir dentro de unos días. Todavía ni siquiera lo puedes adquirir, pero si quieres recibir información antes que cualquier otra persona, ve a codigoderriqueza.com para que ganes uno de esos lugares si quieres trabajar conmigo y con mi equipo. Gracias. 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 Gracias.